Si estoy contigo a tu vera y a tu vera Y hasta los problemitas, la tiña mía se me marcha Perdona lo que di y no quise decir, pensaste que me tía y tal vez te mentí Perdona las excusas, que llame con las musas y nunca tener tiempo para ti Es cierto que viví subido en el ayer, jugando a ciegas con querer y no querer Ahora que estás conmigo, bajito y al oído, te canto sin ningún miedo a perder Perdóname tú, si he cometido algún error y a este torpe y distraído corazón Perdóname tú, que tienes fuerza pa' aguantarme por pintar de azul mi cielo Perdóname tú, que tienes fuerza pa' aguantarme por creer en el amor Yo no quiero problemas más, los problemas se amargan Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan Que yo no quiero intereses, de conveniencia a finidad Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mal ¿Cómo está la vida? Está la vida muy mal Perdóname tú, que si no llego al fin de ver, a mí me sobra con tu esfuerzo y con tu forma de creer Perdóname, sin silencio fui creando una enemiga, por tenerte no entender que eras amiga Quizás no es tarde para perdonar Perdóname sin secreto, no estoy contigo Quizás me acostumbré a portarme como un niño Quizás no sea tarde, se arregle el desatino Es tiempo de cambiar nuestro destino Perdóname tú, que tienes fuerza pa' aguantarme por mí